La película es nueva Que nos han dedicado Yo creo que ya van Alrededor de unos 35 a 40 Programas entre ellos Y otros más Que nos están dedicando por ahí A nosotros Aliesky y Amelia No le hemos dedicado ningún video Ni a usted ni a ella Los videos que le hacemos a ustedes Son de crítica o sátira A las cosas malas que ustedes hacen El video está dedicado A sus seguidores Para tratar de salvarles Del daño que les produce Escucharles sus mentiras Donde bueno le pusieron La abuela cuántica Amelia Y bueno en este programa Nos han comparado con alguien Que yo para mí es un honor De verdad Un honor Aunque sea parecerme a esta persona Que es Tres Patines Muchos sabrán de lo que estoy hablando Pero bueno Ojalá muchachos Tú sabes cómo estaríamos nosotros Si fuéramos a ver Tres Patines Me imagino que yo sea Tres Patines Y tú debes ser la señora jueza ¿No? Ahora con relación a Tres Patines Y el señor juez No crean que esto fue un piropo Ni tampoco crean que yo no sé De quién hablo Sé lo grandes que son Pero la referencia No era compararle a ustedes Con Tres Patines Y el señor juez Sino con el programa Un programa diario De comedia Donde se escuchaba Todas hartas De invenciones De quienes escribían Para el programa Esto no es piropo alguno Mis críticas No son hacia Las personas suyas Y de ellas Sino hacia su programa Y el rol que ustedes juegan En él Ustedes pueden ser Dos personas muy amables Y de no creer Las estupideces que creen O decir las mentiras Que dicen Muy posiblemente Si viviéramos cerca Fuéramos buenos amigos Así que Sáquense el dedo de ahí Dejen su arrogancia Que ustedes no son Tan importantes Importante es el tema Pero nada Gracias Mira Besitos gordos para ti Mi amor Y ojalá tu canal Crezca muchísimo No a costa de los demás A costa de tu inteligencia Que veo que De alguna manera Puede que la utilices Porque eso Abuela cuántica Te quedó muy bien Espero de verdad Grandemente Que avances Que crezca tu canal Y que salga De los 38 Que te están mirando A más Una cifra más grande Que nos veremos por aquí Besito para usted Hubiese vendiendo Hubiese vendido las mentiras Que ustedes venden Hubiese hablado bien De Trump Y de Cuanom Y de seguro Tuviera cientos de miles De seguidores Y hiciera miles De dólares al mes Pero por si usted No lo sabía al entero Yo tengo otra vida Y tengo otras cosas Que hacer Y esto es solamente Un hobby Así que Los casi 9 mil Seguidores que tengo Son suficientes Para mí Dentro de ello Hay uno que otro Que se haya ido De su canal Y es por eso Y no por lo otro Que usted dice Que le hacemos videos Y esa es la paga Que andamos buscando Así que dejen de usar La excusa estúpida Esa de que Nos critican Porque nos envidian O nos critican Porque quieren views O nos critican Porque quieren suscriptores O nos critican Porque quieren dinero No Les criticamos Porque dicen mentiras Porque tienen Una propaganda Peligrosa Que puede llevar A la violencia Tal como ocurrió El día de Reyes Nos han dedicado Yo creo que ya van Alrededor de unos 35 a 40 programas Entre ellos Así que Mientras ustedes Sigan Con su propaganda Maliciosa Y falsa Nosotros le seguiremos Haciendo videos No 35 Le haremos un millón Que sean necesarios Ah Y antes de que se me olvide Muchas gracias Por decirme inteligente De manera sarcástica Pero gracias al fin Pero ahora Habiendo reconocido Mi inteligencia Espero que esta vez No se le escape La sátira Soy un genio muy estable Quantic Granny ¡Gracias! 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 ¡Gracias!